¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy tenemos una tablet muy especial, diferente que he encontrado por ahí navegando en internet. Se trata del modelo Blackview Tab 18 y en esta ocasión te voy a contar sus puntos más importantes. Y bien, si te parece comencemos como siempre por hablar del diseño, que como pueden ver es una tablet bastante bonita, muy delgadita, tan solo 7.9 milímetros y un peso de 632 gramos, lo cual será ideal para llevarla a todos lados en tu mochila y no tengas ningún problema. Como ya lo mencioné, es una tablet muy versátil que se puede adaptar tanto si la quieres llevar a la escuela como si la quieres ocupar para el trabajo y demás. Contaremos con una pantalla de 12 pulgadas con una resolución 2.4K, lo cual nos garantiza tener una excelente calidad tanto para contenido multimedia, feliz o también para gaming, lo cual es muy importante y tendremos un excelente aprovechamiento del frontal. Sinceramente me encanta que tengamos esta calidad en una tablet, que es algo de lo más importante al momento de buscar alguna. Y adicional también tendremos una certificación que va a proteger nuestros ojos si la queremos ocupar de noche, que es algo muy común hoy en día y que casi nadie le da valor. Y ya que estamos hablando de este apartado de películas multimedia, tendremos certificación Hardman Kardon en los altavoces, lo cual será una experiencia mucho más envolvente y tendremos muy buena calidad de sonido. También muy importante en este apartado y en una tablet por supuesto, así que sí, tendremos muy buena calidad de audio. Y dejando a un lado su bonito diseño, pasemos ahora con el corazón del equipo, la parte interna, donde encontraremos el procesador MediaTek Helio G99 con 12 GB de memoria RAM que se pueden expandir hasta 24 GB y 256 GB de memoria interna. Viene súper optimizada tanto para juegos y también para aplicaciones cotidianas como redes sociales, Netflix, Disney Plus y demás. Vendrá más que bien, pero de verdad me sorprendió bastante en el tema de los juegos, ya que también se hizo por ahí una prueba de AnTuTu Benchmark, que como saben es un referente para darnos una idea de lo potente o lo que podría lograr esta tablet. Y se comportó y sacó muy buenos resultados. Así que bastante bien si también quieres una tablet para temas gaming, que esté bien optimizada, que no se te atrabe, más que aceptable esta Tab 18 por parte de Blackview. Por el software encontraremos Android 13 bajo la capa de personalización de Blackview, que es como algunas otras empresas chinas que en temas de personalización tendrás un montón de cosas, así que también muy bien. También tendremos un modo de PC Mode que te permitirá convertir en una clase de laptop de multitasking para poder conectar un teclado o bien utilizar una plumilla inteligente y que viene muy bien y en temas de software también me gustó muchísimo. Frente a la autonomía tendremos una enorme batería de 8800 mAh con carga rápida, que estoy seguro que será más que suficiente para utilizar y correr todos los gráficos que tú quieras, a pesar de tener una muy buena pantalla con buena resolución. Estos 8800 mAh vendrán muy bien optimizados para poderla ocupar. Por sus cámaras tendremos una configuración de dos lentes, que como saben no es el principal objetivo de una tablet tener una buena cámara, pero en este caso tendremos 16 megapíxeles en su lente principal y 8 megapíxeles en su lente frontal. Indispensable para redes sociales, realizar videollamadas como ya lo comenté, así que bien. Finalmente pasemos con el precio y las conclusiones, que será de nada más y nada menos que de 3971 pesos al día de hoy que estamos subiendo este video y con las promociones que tiene, así que te recomiendo que le eches un vistazo al enlace que te dejo por aquí abajo en los comentarios y también en la descripción. Así que bueno, como pueden ver por todas las características que ofrece, la verdad es que no se le puede exigir más por este rango de costo, no vas a encontrar nada parecido, te lo puedo afirmar, te lo puedo asegurar, tanto por la calidad de la pantalla, el diseño de la tablet, la potencia que ofrece, batería y demás, es una de las mejores opciones que vamos a encontrar al día de hoy. Y pues nada, déjame aquí abajo en los comentarios tú qué opinas, si la comprarías, si ya conoces esta marca, déjamelo todo por aquí abajo. Y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia. Así que nada, esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego, bye.